Hola gente, soy Nicki Nicole y soy una cantante de Argentina. Es medio raro esto que voy a decir, pero me gusta comer jengibre. Me acostumbré a calentar la voz y comer jengibre. Me empezó a gustar mucho y hoy en día le pongo un té, a veces como unas rodajitas. Es medio raro, pero si le agarrás ahí el gusto, está muy bueno. Así de flores especiales que a mí en lo personal me gustan, me gustan mucho las rosas. También me gustan mucho las margaritas. Yo las tengo como en mi patio, que me acompañan siempre. Y también los jazmines. Me recuerda mucho también a cuando yo era chica ese tipo de flores, ya sea las rosas o esas cosas de mi barrio y las cosas que había ahí. Y antes de subir a la tarima soy como una montaña rusa de emociones. Hoy en día también están esas emociones, pero como que suelo canalizarlas mejor. Antes capaz hasta me desbordaba en el escenario en medio de una canción y siento como que hoy en día lo sé controlar un poco más y aprender a disfrutarlo. Se va aprendiendo a poco, pero siempre hay grandes emociones. Cuando estoy en el escenario, me encanta ver a la gente. Cuando mirás a los ojos a alguien del público, la persona te mira, sabe que lo estás viendo. Dice, wow, o sea, yo como que quiero que valga la pena cada momento en el escenario conectar con el público. Gente que viene súper lejos, gente que quizás le costó un montón estar ahí. Como que me encanta hacerlos parte de todo y que no sientan que es un show en el que como que ellos se están viendo y yo no los veo a ellos, ¿no? Por eso me encanta como hacerlos parte ahí a todos. Lo que más me gusta de mis fans es cómo ellos son. Me mata cuando crean, no sé, dinámicas, fotos de esto, no sé qué. Me pasa a veces tocando en los shows, me pasó en Argentina, en una canción especial, todos levantaron un cartel que decían tú eres parte de mí, yo soy parte de ti. Les importa también lo personal y eso como que no sé, viste, me gusta formar ahí. Con ellos salgo, conocerlos y verlos siempre que puedo. What's up, y'all? This is B.O.B. This is G.E.Z. I'm Mo. This is Julia Michaels. This is Logic. Make sure you subscribe to the Recording Academy channel. Flex.